hola hola como andan todos bueno en esta oportunidad quiero presentarles la nueva plataforma de bima que se viene anunciando con bombos y platillos y una manera de hacerlo es a través de dar como promoción un mes de prueba para los usuarios que bueno quieren ver cuál es su funcionalidad un mes gratis para que la puedan usar yo bueno me suscribí a este beneficio sin tardar un poquito para que me dieran el usuario aproximadamente unas tres semanas bueno hay otras personas que todavía están esperando así que deberían como aceitar un poco esto porque bueno si quieren promocionar la plataforma está bueno que la mayor cantidad de usuarios potenciales clientes e inversores bueno puedan utilizarla aunque viendo cómo funciona parece que no me parece que no estaría tan bueno que entren porque por ejemplo hoy sin ir más lejos el login funcionaba muy mal tiraba error el sitio cuando se normalizó a sobre las 12 del mediodía pero bueno está con constantes cambios con constantes problemas sinceramente es una plataforma interesante ya vamos a estar viendo algunas cositas que le voy a mostrar lo principal y lo que me parece a mí más interesante porque si les muestro todo podríamos estar tres horas acá no es la idea tampoco es la idea digamos no todos van a usar todas las herramientas algunos utilizarán algunas otras personas por ahí utilizarán otras el tema es ver bueno lo principal básicamente lo que por lo menos a mí me quedó como lo más importante y lo que más usaría en caso de conocer clientes de esta plataforma que me parece que se está yendo la mano porque 75 dólares por mes o sea quién va a pagar esto por algo que encima no funciona o sea si por lo menos funcionará bien pero bueno es otro tema es bueno esta es la pantalla principal cuando uno se se loguea cuando ingresa al sistema tienen el resumen del mercado bueno las bolsas de argentina y acá abajo lo que me parece muy importante es como el mapita bueno del mundo no de las bolsas de todo el mundo esto está bueno porque por lo menos en el sitio de mi broker esto como que cuesta ver bueno como como están las bolsas de eeuu en europa bueno acá es como que lo tenés todo de una y actualizado eso está bueno así que bueno me parece súper útil y encima con el gráfico con el mapita y con los colores como el mapa de color bueno dependiendo de si la bolsa está subiendo está bajando acá te aclara todo es excelente es una de las mejores cosas que tiene después van a tener más información por ejemplo que el gráfico del merval abajo tienen bueno el panel de cotización de bueno el índice merval y el panel general pero pero bueno más que nada eso está interesante a mí me pareció digamos lo mejor de esta pantalla principal es el mapita parece como lo más después bueno dentro de renta variable tenemos para ingresar el panel líder de acciones líderes bueno el panel de cotización como los que están acostumbrados a bueno ver el sitio bolsar lo que estaban suscriptos antes o cualquier otro agente no es muy distinto acá lo único que cambia es un poco como muestra el volumen la verdad que me gustaría que lo muestre volumen completo es decir con todos los números es obvio que se entiende igual si está achicado no pero bueno sería como más simple de verlo nada más es un pequeño detalle bueno a mi criterio estaría bueno que esté completo nada más después del resto como como todo como la mayoría de los sitios ahora que que tienen en la pantalla que se va actualizando sin necesidad de bueno actualizar uno tocar p5 se actualiza sola y eso está bueno porque bueno te permite dejar ahí el sitio y bueno ver cómo de qué manera se van dando las ofertas y bueno las distintas operaciones eso está interesante aunque en este momento no sé si se estaría dando esto pero pero bueno quizás es porque no es raro que no esté pestañeando nada bueno ahí empezó a pestañear un poco pampa bueno alicia está funcionando me parecía raro que ninguna pestañe pero pero bueno abajo también bueno tienen digamos la el ranking como hago yo sabe lo mejor y lo peor y también bueno como cómo cómo está cada una dependiendo bueno el volumen que está manejando bueno bueno en definitiva todos los diferentes paneles van a tener lo mismo o sea el panel general de opciones el de cdr sea nada nada muy diferente no hay nada nada para destacar bueno después tienen el panel en mi panel sería que bueno acá pueden configurar el panel que ustedes quieren agregar este no sé sacar evidentemente cosas que yo no hice porque todavía ni ni lo toqué hace pocos días que tengo el usuario así que no no he dicho nada pero bueno no es una herramienta que usaría así que lo vemos por encima pero acá profundidad de mercado esto sí es fundamental que es la profundidad de mercado bueno ahora vamos a ver qué sería en este caso yo no voy a tener nada porque no cargué ninguna pero bueno acá lo ideal es cualquier acción o bono lo que sea que sigan opción que tengan para seguir bueno vamos a suponer yo quiero seguir la acción de comercial de plata entonces pongo comercial la busco me encantaría que me encantaría que bueno me la busque comercial de plata la agregó entonces fíjense me agrega la cola de compra y de venta de comercial del plata esto está buenísimo porque yo bueno puedo seguir la tendencia del día fíjense no solamente te muestra la cantidad de nominales que se están ofrecer ofreciendo a la venta y en la compra también cuantos son lo que se están demandando sino también bueno la cantidad de operaciones fíjense y también es en tiempo real también muestra bueno el volumen operado es excelente esta herramienta es la mejor que bueno claramente usaría todo el tiempo o sea y no solamente de acciones también pueden ver alguna opción por ejemplo si ven come están lanzados si quieren seguir alguna base por ejemplo la con fíjense no sé voy a agarrar cualquiera la 465 abril agarré la primera que apareció no tengo idea si tiene volumen si no pero seguramente acá me va a aparecer bueno la oferta acá está fíjense también tienen para opciones la oferta las colas de compra y de venta espectacular o sea esta herramienta es genial realmente genial y bueno creo que es lo más destacable que en esta plataforma sinceramente por esto igual no no creo que garpe los 75 dólares por mes pero bueno por lo menos es una herramienta súper útil que me parece muy interesante y después tienen un montón de cosas que la verdad bueno obviamente tienen lo mismo en renta fija tienen bueno para ver los títulos públicos las obligaciones negociables las letras bueno tienen todo bueno la calculadora de bonos bueno acá tienen herramientas bueno para tirar para todos lados tienen las noticias también bueno tienen los fondos bueno cada uno sabrá que es la que es lo que va a utilizar más yo les digo o sea yo de entrada lo que más usaría es la profundidad de mercado que me parece es súper útil sobre todo de la manera que te lo permite hacer porque en los diferentes agentes y lo podés ver pero el tema es que tienes que entrar una por una en cambio acá como que lo tenés todo junto y todos los activos que vos querés ver los tenés acá en profundidad de mercado y agregas lo que quieras agregas bueno en este caso yo había agregado la acción de comercial de plata con 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 una con una opción con una base la base 465 bueno en este momento como de estar un poco lento pero ya me debería aparecer la profundidad de mercado ahí está lo que no probé es que yo creo que debería funcionar también es bueno pero la verdad que está esta funcionalidad es sumamente interesante acá puedo ver si quiero este bono el a 37 lo agrego está como medio lento la historia no pero me parece que no es la red porque yo en la red me funciona bien debe ser esta plataforma que la profundidad de mercado no estaría siendo lo eficiente que debería ser pero bueno este yendo al punto creo que esta es la mejor herramienta que tiene vima esta plataforma que es sumamente útil tanto la profundidad de mercado bueno como en el resumen el mapita me parece como lo más destacable y bueno pero me parece que deberían rever ya les digo deberían rever el tema de los 75 dólares porque eso por mes me parece una bestialidad yo creo que debería costar eso pero por año 75 dólares por año quizás es un precio acorde a lo que están ofreciendo que los 75 por mes muchachos se les está yendo de la mano bueno hasta acá vimos lo que fue la plataforma vima que esperemos que mejore tanto su funcionalidad como bueno en su robustez bueno si tiene alguna duda consulta si quieren preguntar lo que quieran lo pueden hacer en los comentarios del vídeo también por redes sociales twitter facebook donde ustedes quieran también en mi sitio web www.mejoresinversiones.com.ar ahí van a tener más novedades más información sobre mercados educación financiera se pueden bajar las cotizaciones en formato metastock bueno muchísimas cosas más y también les recomiendo que vayan a la descripción del vídeo porque tienen todos los cursos que hay organizados por links para que no tengan que buscar todos los vídeos uno por uno y también tienen el grupo telegram si quieren bueno intercambiar información compartir bueno consultas también seguramente allí hay muchos que también participan y que tengan información para brindar o también para preguntar por supuesto así que es una comunidad que somos solidarios y si les gustó esta reseña un me gusta un compartir será realmente bienvenido se los agradecería muchísimo ahora sí me despido les mando un abrazo a todos nos vemos la próxima chau